el vigente campeón de la copa mx necaxa no podrá defender su corona después de que león en calidad de visitante le pegó por 2 a 0 en el arranque de los octavos de final del torneo copero el próximo rival de los esmeraldas en los cuartos de final del certamen saldrá del choque de este miércoles entre el guadalajara y pumas